¿Qué? 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 ¿Qué pasa mi chaco? Acá les dejo una partida en Nero y Generales titulada Venganza, en el cual me doy ida y vuelta en el buen sentido muchachos, por gente que conozco en Nero y Generales. Espero que les guste el video y que les den like y si les gusta mucho, suscríbete a mi canal. Así que chicos, nos vemos. ¡Chau! Que verga, boludo, la concha de tu madre. ¡Gracias! ¡Ah! ¿Qué pónmelo pija, culia? Ahora hay que le saca el beijo de... ¡No! ¡No puedo levantarme así, culia! ¡La concha de tu madre, hijo de puta! ¡No, la puta madre, boludo! ¡Ay, Dios! Me hubiera salido de la mierda del juego. ¡Qué ajo, boludo! ¡Me mata con un puto camioncito! ¡Juliáhuete! ¡Qué hijo de puta, boludo! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pego en la ca... ¡Ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! ¡No me dejan respirar, culia! ¡Esta puta que nos parió, culia! ¡No me dejan salir de acá, boludo! ¡No me dejan re concha de tu madre, boludo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, que intentado, boludo! ¡Chópelá! ¡No! ¡No! ¡Aconcha de tu madre! ¡Me ahora viene a pata, el puto, boludo! ¡Ahora viene a pata! ¡Ja, ja, ja! Chau, 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 me voy a curar, me voy a curar, me voy a curar. Es el agua. Es el agua y me corto el pingo, bro. Es el agua y me corto el pingo y me voy a curar. A mi no quiero ver, me corto el pingo y me voy a curar. Y saben que? Peter D, culiado. No, 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 no. Gracias por ver el video.